La situación del momento la tiene a esta hora Nicolás Crum desde la comuna de Los Espejos con el choque de un conductor que desata una situación mucho mayor, ¿no? Nico, buenos días. Sólito. Buen día, Nico. Hola, Cari. Hola, Pato. ¿Cómo están? Buen día. Le mostramos imagen en vivo. Así terminó este vehículo que termina impactando con una de las rejas perimetrales de acá, del cementerio metropolitano. Esto, como ustedes decían, ocurre en la comuna de Los Espejos, justo en la intersección entre la Ruta 5 Sur y también la autopista Américo Vespucio. Aquí, cuando el vehículo, presumimos, se trasladaba por la Ruta 5 Sur y tomó hacia Américo Vespucio, habría perdido el control del auto por razones que aún están siendo investigadas. Por supuesto, esto ocurre hace tan solo momentos atrás. Y es ahí cuando este vehículo pierde el control, finalmente se precipita hacia la vereda y ahí termina impactando con la reja del cementerio metropolitano y además también generando un daño, como ustedes ven en imágenes de un poste del tendido eléctrico, del alumbrado público, que terminó finalmente también cayendo producto de la fuerza de este impacto. Afortunadamente, por lo que nos pudo constatar recientemente carabineros y de forma preliminar, por supuesto, la persona que iba conduciendo este vehículo no terminó con heridas de gravedad. Si bien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial hace unos momentos para poder constatar sus lesiones, él aparentemente estaba en un buen estado. Así también lo que pudo manifestar de forma preliminar también, carabineros, es que esta persona no habría estado, por ejemplo, bajo el efecto de alguna sustancia. Pero eso es algo que hay que verificar, por supuesto, con el pasar de las horas. Lo que sí acá hay que señalar también y que le fue consultado a esta persona es que al parecer cuando él finalmente es atendido por ciertos testigos de este hecho, al parecer en ese contexto le habrían robado un par de sus pertenencias. Eso también se está investigando en este momento por parte de carabineros. Ahora, Nico, ¿se sabe qué tipo de circunstancias son las que lo habrían hecho chocar contra la reja del cementerio inicialmente? Sí, al parecer lo que manifestaría en ese sentido él es que algún vehículo al parecer lo topó y eso le hizo perder el control del vehículo. Esa es una de las versiones que manifiesta en este caso el conductor, pero también él no descarta haber ido quizás no pendiente o atento a las condiciones del tránsito, quizás en algún descuido. Él dice que no puede, obviamente, decretarlo, determinarlo, producto, me imaginamos, del impacto del mismo golpe. Obviamente a la persona se le preguntan un par de cosas una vez que ocurre este accidente, entonces obviamente hay ahí quizás ciertas declaraciones de él que pueden haber estado también con la misma adrenalina del golpe, del impacto. Pero él lo que manifiesta es que pierde el control del vehículo, no se sabe si es porque otro auto lo pasa a llevar o simplemente porque tuvo una pérdida del control en el volante. Y lo que yo te comentaba después, que finalmente lo que declara este conductor es que una vez que llegan ciertas personas, testigos de este hecho, a eventualmente prestarle ayuda, alguna de estas personas le habría quitado un bolso con alguna de sus pertenencias. Y eso finalmente también acá generaría que no solamente estuviéramos hablando de un simple choque, porque también habría una situación que ocurre después que tiene que ver con el hurto de ciertas pertenencias de este conductor. Y por supuesto estamos también aquí atentos a lo que puede ocurrir con este poste también del tendido eléctrico que terminó cayendo producto de este impacto. Así que vamos a estar pendientes aquí al desarrollo de este procedimiento, pero también pensando en lo que puede ocurrir con este conductor que de momento, de momento, como les decíamos, según lo que pudo constatar, Carabineros de forma preliminar habría estado en buenas condiciones manejando. Bueno, eso es importante al menos saber cuál es el estado de salud de él. Y después de ese choque, mira cómo quedó el auto. Mira además cuáles son, claro, por los daños, la magnitud de los daños, de cómo ha quedado el vehículo, acá hay un poste además que terminó cayendo, lo derriba, hay otra estructura ahí del cementerio, también da la sensación de que es una suerte de poste, algún bloque allí que termina frenando finalmente la carrera de este automóvil. Mira qué peligroso eso además. Oye, eso es adicional. Adicional, claro, adicional allí para los peatones un problema. Oye, afortunadamente, Nico, no iba pasando tampoco algún peatón en ese momento. No se ha reportado que esto haya afectado a una tercera persona. ¿Sí se? No, por el momento no, solamente este conductor. Acá hay una persona del cementerio, vamos a ver si lo podemos molestar. Cavier, ¿usted vio o escuchó, me imagino, el accidente, el impacto? Mire, lo que pasa es que como a las 5 y 10 de la mañana, estaba yo en mi caseta y siento una explosión. Y fue allá frente a la caseta de la explosión, pues yo me sé que si acá hay algún poste o esas cuestiones que hay un transformador. Y nada, de repente empecé a revisar los postes, el cerco, nada. Y llegué acá con mi otro colega y vimos unas luces aquí. Ahí vinimos para acá y encontramos este asunto. Estaba el auto metido acá adentro. Atribuye usted el sonido por el tema del poste, ¿o no? Si yo fuera una explosión terrible fuerte, yo pensé que, no sé, porque ahí tiraron una bomba, alguna cosa. ¿Y el momento del choque lo sintió cuando finalmente el auto impacta? Mire, estamos más de casi 300 metros. El conductor dice que al parecer después hubo personas que eventualmente lo querían ayudar, pero terminaron robándole. ¿Usted vio cuando se acercó la gente? Eso no lo vi yo porque yo vi unas luces, ¿no? Así yo, como le digo, como a la cuarta o a la siete vine para acá a ver. Pero ya no estaba todo esto. ¿Vio al conductor usted bajando del vehículo al menos? ¿En qué estado estaba? No. Vi un caballero que estaba sentado en el lado de allá, un viejito acá de Salanca, ¿no? Bueno, escuchamos ahí a este trabajador del cementerio metropolitano que, como yo les decía, finalmente termina impactando en una de las rejas perimetrales de este lugar y que él también señalaba que escucha un fuerte estruendo. Presumimos que puede ser el impacto como tal del mismo vehículo, la caída de este poste, como ustedes vieron, o perfectamente alguna explosión producto de que también hay cables del tendido eléctrico que se pudieron haber visto involucrados también en este accidente. Ahora, el conductor es, como dice el guardia del cementerio, que era una persona mayor. Te lo pregunto por el impacto, porque a mí no me deja impresionar el estado en que quedó el auto. Y lo otro es que el auto tiene que haber chocado antes en otra parte como para que la parte posterior esté chocado y también de esa manera no lo habrá impactado otro vehículo por atrás también. ¿Va a hablar carabinero ahora? Vamos a escuchar al carabinero. Sí, vamos a preguntar acá, va a hablar el mayor Espinosa, vamos a ver qué antecedentes nos dan de este hecho. El centro se desplazaba por esta ruta, impactando con un poste y por proyección colisiona con el cierre perimetral del cementerio que lo encontramos acá al exterior. Producto de ello, la persona resulta lesionada, estralada de forma inmediata a un centro asistencial y se están realizando todas las diligencias para poder determinar en qué circunstancia esta persona había perdido el control del vehículo. ¿El conductor le señala algo respecto de cuál habría sido la eventual causa de por qué él pierde el control del auto? Insisto, eso es en materia de investigación. Una vez que carabinero se constituyó en el lugar, la primera diligencia fue a trazar al lesionado, al hospital centro asistencial y una vez que ya logramos estabilizarlo, realizaremos todas las diligencias pertinentes para poder establecer en qué circunstancia esta persona habría perdido el control del vehículo. Mayor, el conductor también señala que posterior al choque, personas que eventualmente lo querían ayudar también le habrían sustraído un par de especies. ¿Tienen conocimiento de ese antecedente también? Efectivamente, tal cual lo señala usted, esta persona es auxiliada por tres transeúntes, los que luego de ayudarlo le sustraen especies particulares, específicamente una mochila y diversas especies en su interior. ¿Qué trabajo tiene que realizar acá carabineros ahora que ya están acá constatando la situación mayor? Bueno, principalmente aislar el sitio del suceso. Ustedes pueden ver que hay un poste de adumbado público, el que podría tener energía, por lo tanto lo importante es mantener aislado hasta que llegue la empresa de electricidad y pueda también sacar el poste del lugar y asegurar la zona para poder habilitar el tránsito vehicular. Respecto al conductor, las condiciones en las que él estaba preliminarmente, lo que pudo señalar en este caso carabineros, a propósito de la entrevista breve quizás que tuvo con él. Aparentemente está en normal estado de temperanza alcohólica, más, insisto, sufrió la lesión, un golpe en su cabeza y en este momento está siendo asistido en un centro asistencial. ¿Corte del suministro eléctrico en el sector se registra? No, parcialmente, no en toda la zona, pero parcialmente en el sector que está más cercano al lugar del accidente. Bueno, escuchamos ahí al mayor Espinosa de carabineros dando cuenta de los primeros antecedentes de este accidente. Acá, cuando ustedes ven en la imagen, ya llegó una grúa para poder llevarse el vehículo. Acá entendemos, por un lado, es muy importante poder sacar el auto no solamente para poder evaluar los daños del cierre perimetral, de la reja del cementerio, sino que también para evaluar lo que decía el mayor, ver el tema de los cables que estaban acá, obviamente, en este poste del tendido eléctrico y sin duda muy relevante despejar este acceso que es un punto de conexión entre dos grandes autopistas acá de la capital. Entonces, obviamente, esta labor se tiene que realizar de manera muy pronta y también rápida. Por eso que ya ven ustedes la grúa que está tratando de sacar ya a este vehículo que terminó impactando aquí en la comuna de Los Espejos. Sí, y en donde lo particular, lo curioso, Nico, de cómo ha quedado además las condiciones de este automóvil, está destrozado además en su parte posterior, porque uno entiende el momento en el que pierde el control del vehículo, el impacto se da en la parte delantera, que choca ahí, arrasa con un poste, posteriormente termina allí con este cierre perimetral del cementerio, pero la parte posterior del vehículo es curioso allí que haya resultado dañado, ¿a qué se puede atribuir? Ahí hay que esperar si hay otro vehículo que lo chocó o lo colisionó por el costado o por la parte posterior. O si choca primero por la parte del costado, gira y termina chocando por la parte de la punta, porque si no, no se explica qué es lo que está pasando con el auto, con los daños que tiene. Claro, probablemente puede tener ahí pérdida total este vehículo. Nico, con respecto al tránsito, ¿hay desvíos de tránsito allí o al menos se está dejando pasar algunos vehículos? ¿Queda alguna pista? Esa es la pregunta, porque atrás se ve lento el tránsito. Buena pregunta. Mira, presumimos nosotros que por ahora están continuando los vehículos derechos nomás por la ruta 5 hacia el sur, porque acá justo en el punto para poder tomar la autopista Américo Vespucio, que como quien diría hacia el poniente, no se puede pasar porque está cerrado totalmente este tramo, porque como ustedes veían en la imagen, ya está la grúa tratando de sacar a este vehículo y eso ya está ocupando toda la calzada. Claro. Nos estamos moviendo con nuestro camarógrafo para poder mostrarles. Y es que justamente esta... Sí, exactamente, Karina. Justamente esta parte donde ocurre este accidente es justo, como decíamos, en un costado del cementerio metropolitano y que justamente acá, aparte de que está la reja, este cierre perimetral, es una sola vía, porque es una vía de acceso entre una autopista y otra. Entonces, obviamente acá es una vía quizás más ancha, pero al fin de cuentas es una sola vía, no tiene dos caminos, no hay doble vía en este tramo. Por eso es que está cortado totalmente el tránsito acá para aquellas personas que vengan desde la ruta 5 Sur y que quieran tomar acá la autopista Américos Exposios. ¿Y el taco que se ve al fondo en la caletera de la 5 Sur es un taco habitual a esta hora? ¿O qué es lo que está produciendo? ¿O también hay vehículos de emergencia ahí que hacen más lento? Sí, claro, también hay vehículos de emergencia. Mira, la verdad, los autos están igual avanzando hacia el sur. Sí, nos estamos moviendo. Están avanzando lento, pero están avanzando igual. Lo que pasa es que está ya un vehículo posicionado en la parte de ingreso a este tramo para poder acceder a la autopista Américos Exposios. Es como quien dice, cuando uno va a tomar un retorno, justo en esa parte está ya cerrado el tránsito, hay conos instalados, está esta camioneta, de los equipos de emergencia, más adelante está la grúa. Claro, no es un tramo, y como ustedes ven, tampoco hay una acumulación grande de vehículos. Entendemos que por la hora todavía quizás no hay tanto tráfico, claro, favorablemente, pero por supuesto que si esto continúa, como decía yo, en un buen rato más podría generarse un taco importante. Por eso es que es tan relevante poder sacar rápido el vehículo de ahí, no solamente por lo que yo les decía, el riesgo de haber quizás algún cable de este mismo poste que cae, que pueda hacer quizás alguna especie de cortocircuito o algo. Y también por lo mismo, despejar este acceso a la autopista Américos Exposios, que es por lo mismo que ya se está trabajando en el lugar, y por eso que también están tratando de despejar aquí la ruta lo más pronto posible. Así que quedamos pendientes acá a lo que ocurra en este punto de intersección entre Américos Exposios y también la ruta 5 Sur. Claro, ese es el problema ahí que tienen, Karina, Nico, quienes vienen entonces por la autopista central en dirección al sur, por ahí está además, bueno, está el cementerio, el terminal pesquero, y además está claro lo que nos contaba Nico, el acceso a la autopista Américos Exposios y es el que está cerrado, por lo tanto ahí tienen una complicación quienes quieren ir al sector poniente. Y ahí además en esa autopista, en la caletera, también se da la vuelta para quienes quieran tomar la autopista en dirección al oriente. Es un sector además que al menos durante el día y la mañana hay mucho tránsito allí, se forma atago, por ahora afortunadamente hay poco movimiento en este instante. Nico, vamos a seguir contigo en las sábados para ver si es que todo vuelve a la normalidad cuanto antes en ese lugar. en la comuna de Los Espejos. Muchas gracias por toda la información. Buenos días.